Los niños latinos ganaron el premio que otorga la Agencia Espacial Europea por un trabajo de investigación en el que participaron estudiantes de toda la Unión Europea. Se trata de los niños Gonzalo y Lucila, que estudian en la Escuela Jean-Mé-Marche en Barcelona. Los niños ganadores fueron invitados a recorrer el Parlamento de Cataluña. Por tanto, eso es lo que no podemos perder y ellos demuestran por qué es tan importante hacer las cosas bien. El triunfo de los niños Gonzalo y Lucila son un ejemplo más del esfuerzo de integración que cada día realiza la comunidad latina en España. Me dio un shock porque, claro, te pones a mientras de España, vale, no es tan grande, pero es más grande que Portugal. Son muchos kilómetros. Por mucho que no sea tan grande como América, un ganador americano, pero claro, a mí me parece brillante porque he ganado de toda España, habré ganado a mil niños contra los que competí. Y yo soy de sexto y he competido contra niños de primera y de segunda. Muy bien, pensaba que era una cámara oculta, sí, porque me dijeron que has ganado y yo me quedé todo muy bien, muy bien. Y estaba así como un poco choqueada. Pero ya ha estado bien. Sí, ahora sí. ¿Contenta? Sí, ya ha pasado todo y estoy muy contenta. ¿Y qué le ha parecido la visita al Parlamento? ¿Ya había venido aquí antes tanto? No. ¿No había venido antes al Parlamento? ¿Y qué le ha parecido la visita? Muy chulo porque es muy grande y todo tan antiguo así, que está en buen estado. Es muy grande. ¿Y tú qué piensas? Que sí, que es muy grande y tiene el contraste ese de que ves cosas modernas y antiguas y me gusta porque es tan grande y tiene tantos... Creo que Cataluña siempre ha sido históricamente un país muy acogedor y lo único que se pide a cambio es que se entienda y se valore nuestra propia cultura. Lo demás está por descontado y todo el mundo es bienvenido. Gracias. Ambos compitieron con los mejores estudiantes de Europa y gracias a este esfuerzo conjunto lograron una vez más poner en alto el nombre de Cataluña y de los miles de latinos que conviven en este suelo. Este ha sido un reportaje del Esther Burton para el periódico latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!